Hoy te presentamos algunas curiosidades de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son una clase de gases que se encuentran en la atmósfera y que son capaces de atrapar el calor emitido por la Tierra. El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más abundante y el que más contribuye al calentamiento global, representando alrededor del 60% del efecto invernadero total. El gas de efecto invernadero más potente en términos de su capacidad para atrapar calor es el hexafluoruro de azufre, SF6, utilizado en la industria eléctrica y electrónica. El metano, otro gas de efecto invernadero, tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el dióxido de carbono en un periodo de 100 años. El óxido nitroso, utilizado en la agricultura y la industria química, tiene un potencial de calentamiento global 298 veces mayor que el dióxido de carbono en un periodo de 100 años. Los gases de efecto invernadero también pueden ser emitidos por fuentes naturales, como erupciones volcánicas y la descomposición de materia orgánica. Gracias por visualizar nuestro contenido. Comparte y comenta.